¿Has pensado en comenzar a cuidar tu piel? ¿Quieres lucir unas estupendas pestañas y cejas? ¿Unas uñas con esmalte semipermanente? Estética y belleza Elena Santos, todo en tratamientos faciales, depilaciones, presoterapia y masajes relajantes. Cuídate y cuida los tuyos, regala un tratamiento. Ven a calle Madre Rafalsito de Calatayuz o llama al teléfono 618-146-407. Estética y belleza Elena Santos les desea felices fiestas y recuerda, la belleza es un estado de ánimo.